Estuvimos, como usted sabe, en el autódromo probando a fondo este Clio Williams y les dije recién que la aceleración era algo fenomenal. Nos tenemos que basar en los datos de fábrica, pero estos datos dicen que acelera de 0 a 100 en 7,8 segundos, de 0 a 400 metros, 15,8 segundos, y de 0 a 1000 metros, emplea 29 segundos. La suspensión delantera es independiente con brazos tipo McPherson y barra estabilizadora y la trasera también independiente con ruedas tiradas por brazos longitudinales y también barra estabilizadora. La velocidad máxima, 215 kilómetros por hora, en quinta velocidad a 6.400 vueltas. Los neumáticos, aunque bien equipados, son Michelin 185-55 con llantas de 15 pulgadas. La dirección es asistida, muy precisa y con pocas vueltas, entre tope y tope de la dirección. Si usted pregunta si me divertí, mire, hacía mucho tiempo, desde el Honda Civic BTI, que no manejaba un auto que acelere tanto como este Clio Williams. Le dije, ¿no? Dos litros, 150 caballos. Creo que es un auto realmente impresionante. No fue uno de los test que usted está acostumbrado a ver aquí en A Todo Motor. Era la posibilidad nada más de manejar uno de los mejores autos y un auto que está fabricado y diseñado para competir en el Mundial de Rally en la clase 2. Frena de 80 a 0 en 24 metros y de 120 a 0 en 60 metros.